Los derviches Los derviches es una orden religiosa turca, fundada por los discípulos del gran poeta Sufi, Muhammad Rumi, en el siglo XIII. El centro de la orden está en Conia, Turquía. La talla madalanza, que de forma más precisa se denomina Sama o simplemente Giro, es una ceremonia derviches de la orden Medvely, que significa Nuestro Maestro. El Giro es indicado o prescrito por un maestro o seik autorizado. El Sama como ceremonia fue proclamada en 2005, inscrita en 2008, en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO. Se conoce también como derviches giradores porque tienen una ceremonia de danza masculina de meditación llamada Sema, símbolo del baile de los planetas, acompañado de música, tabales, brazos extendidos, violines y laudes. Simbalizando la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañado por el amor y liberado totalmente del ego. La ceremonia se originó entre los místicos de la India y los Sufis turcos, y es practicado según reglas muy precisas, en lugares y momentos indicados y adecuados para el mismo. Las técnicas usadas por los Sufis funcionan con éxito sólo cuando las practican personas debidamente iniciadas en alguna orden y operativas en la actualidad bajo la tela de un guía o maestro real. Hay cientos de variaciones de esas técnicas y también hay contraindicaciones peligrosas o perturbadoras a las personas especialmente sensibles psicológicamente. Las técnicas, pues, son solamente para los iniciados. Los Meldebíes fueron una orden Sufi muy reconocida dentro del Imperio Otomano, y entre ellos hubo varios funcionarios del gobierno de importancia en el Califato. La orden Meldebí fue prohibida en Turquía por Kemal Ataturk en 1923, pero en los años 50 el gobierno percibió que la danza del biche era una buena atracción turística y permitió nuevamente a los desbiches realizar su ceremonia en Conia, en el aniversario de la muerte del Rumi. El Sema El Sema nació de la inspiración de Medlana Está formado por siete partes. Cada una de ellas tiene un significado diferente. En conjunto representan un viaje espiritual hacia la perfección. En un análisis científico de la Sema se llega a la conclusión de que los átomos que constituyen cualquier estructura giran tanto en la más diminuta de las moléculas como en la estrella más lejana, constatando así una característica común de cada materia. La Sema en un viaje espiritual en el que el participante dirigido por la verdad ensalzando su amor y mente mediante el rechazo de todo deseo tentación tiene como fin alcanzar la perfección. El Sema está provisto de un gorro que es la bumba de sus deseos y una falda blanca que son la mortaja de sus deseos. Al quitar la túnica inicia naciendo en la verdad su camino hacia el universo espiritual y eterno. Comienza la danza con los brazos cruzados para representar el número uno y así testimoniar la unidad de Alá. En Semazen al girar estilla los brazos dirigiendo la mano derecha hacia el cielo para recibir el don de Dios y con la izquierda hacia el suelo para transmitirlo al mundo. De esta manera gira alrededor de su corazón derecha a izquierda para abrazar con afecto y amor a todos los seres humanos y demás criaturas. Melana dio siete consejos a sus seguidores que son sé como el río en generosidad y en ayuda sé como el sol en ternura y misericordia sé como la noche cubriendo los defectos de los otros sé como un muerto en cólera e irritabilidad sé como la tierra en humildad y modestia sé como el mar en tolerancia sé visto como eres o sé como eres o sé como eres visto y misericordia y misericordia y misericordia